Hola amigos, ¿cómo estamos? Te saludo tu compañero Edicastia aquí en un nuevo video, muchachos, para hablar de lo que fue el capítulo 278 de la saga de nuestro amigo Kenny y lo que va a pasar. Como siempre es un mini spoiler, pues muchachos, ¿saben que a mí me encanta darle sus mini spoilers por ahí? Aparte que este capítulo 238 sí hubo uno de los más reveladores, por así decirlo, que hemos sabido muchísimas cosas, y algunas de las teorías de los fans que siempre están ahí al tanto, sacan a la luz, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este capítulo? Vamos a analizarlo más rápido, Ryo seguía enfrentándose versus Daruma, el dragón, ¿no? Ryo. Acá lo curioso es que Ryo significa dragón en japonés, ¿no? Entonces este sería el dragón, dragón. Entonces, este dragón por un momento quería comerse a Daruma, ¿no? Sky veía la batalla, ¿no? Y este alababa a Daruma, ¿no? Tú no lo querías, un gran peleador, que esto, que lo otro. Se nota que Nakai tiene, perdón, este, Sky tiene una fascinación excesiva por su maestro, ¿no? O sea, le ha quedado una fascinación súper, súper por su maestro. Está, hasta se parece que se excita viendo a Daruma pelear, ya que es el hijo de Nakai. Entonces, Daruma dijo algo interesante, ¿no? En un momento, ¿no? Dijo, si Saru estuviera conmigo, tú no te atreverías a comer, ¿no? Se lo dijo al dragón Ryo. De esto vamos a hablar después, ¿ya? Entonces, Sky dijo de que si Daruma moría, este podría revivir en unos yilds, ¿no? Porque él se lo llevaría y Daruma reviviría donde este lo dejaría. Pero que nacería como un castigador. Igualmente, Leviatán, también al morir, despertaría ya con sus máximos poderes, ¿no? Porque ya saben que si ella muere, despierta su doble meridiano y demás, ¿no? Pero el problema sería con Daruma, ya que este sería asediado, buscado por los dioses y lo matarían como sea. Ya, vamos a hablar también de eso. Entonces, Daruma, el levo más poder al modo bestia, ¿no? Para pelear contra este dragón, ¿no? A viceversa de que Ryu se encogió para ser más rápido. Porque si te encoges, eres más rápido, más veloz, ¿no? En ese sentido. Porque si eres muy grande, no te puedes mover a una gran velocidad, ¿no? Entonces, ambos estaban a un nivel, bueno, de fuerza increíble, ¿no? Ambos usaron sus tronos de rey, ¿no? Y la batalla era muy intensa. Todo lo que hacía este dragón impresionaba a todos, ¿no? A Saru, a Sky, a Binan, quien estaba viendo la batalla y todo lo demás, ¿no? Entonces, el dragón, inclusive, tenía su llama legendaria, ¿no? Sky ordenó a Kitten y a Zahel que no intervengan en el entrenamiento de Daruma. Porque estos habían venido de sapos, pues, a ver la pelea que estaba pasando, ¿no? Pero Sky, con su autoridad, dijo que no se meta, ¿no? Entonces, a Zahel también alabó a Sky diciendo que él era perfecto, ¿no? Que tenía todos los elementos, que la mayor fuerza física, que era el humano más completo que había visto y todo lo demás. O sea, también ahora Zahel también ya siendo una fascinación húmeda por Sky. De ahí, también vimos que Ryu y Daruma peleaban en su modo bestia, ¿no? Tenía una gran batalla. Aparte de que Ryu sabía todo acerca de los ojos no muertos. Inclusive, cinco cosas de que aún Daruma ni siquiera sabía, ¿no? Ryu mencionó, ¿no? Que el nombre de Daruma, por lo cual todo se sorprende. Inclusive Saru, ya que este no se lo habían dicho, ¿no? Y parecía un momento en que Ryu quería matar a Leviathan. En que Daruma extendió más su poder y quería destruirlo como sea. A lo que el dragón se dejó golpear, ¿no? Porque ya Daruma había alcanzado la cuarta ira y ya se saben que ese poder es desbordante, ¿no? Entonces, recibió tanto daño el dragón que parecía que lo estaba haciendo a propósito, ¿no? Muchos seguro se preguntaron a ese rato por qué este se dejaba golpear, ¿no? Y para eso, al final Daruma rompería la coraza, pues, ¿no? O el huevo, la coraza, de donde sea, de este gran dragón, ¿ya? Quien estaba, pues, este... Quien había empezado a pelear bien, ¿no? Pero ya dejó un momento que sintió el gran poder Daruma se dejó golpear a más no poder. De aquel huevo salió una mujer, la cual era la hermana de Nakai Tian, ¿no? Y era por... Esa era la razón por la cual era tan poderosa. Entonces, ella se llamaba Nambi, ¿no? Y esta noqueó a Daruma porque no quería que escucharan lo que tenía que decir, ¿no? Ella explicó a Sky de que Damiya, la madre de Daruma, la había traicionado, tanto a ella como a su hermano Sky, ¿no? Porque usó el poder de Nakai para matarla. Inclusive, Damiya la mató a esta chica, pero no entiendo cómo está muerta y ahora está viva. Entonces, eso fue todo lo que explicó, ¿no? Que Nakai fue traicionado también por su medio hermano, ¿no? Inclusive, ya esto pasó porque Nakai había ascendido hasta el mundo de los dioses con el gran poder que tenía, pero fue traicionado por Damiya, ¿no? Ellas eran dioses ejecutoras en ese momento, ¿no? Nakai logró salvar a su hermana, a Nambi, ¿no? Y la siguió en ese dragón. Entonces, al final, nunca murió ella, ¿no? Solamente que habrá quedado derrotada y ya, pues, Nakai por salvarla la metió en aquel dragón, ¿no? Y entonces, eso fue porque ella esperó que Daruma rompiera el sello que ella tenía, ¿no? Aparte de la coraza del dragón que estaba metida. Nakai dice que ha dividido su cuerpo en muchas partes, ¿no? Y que él está vivo, pero con un poder ínfimo. Que el sínfimo es un poder menor. O sea, no se ha recuperado todavía por completo porque supuestamente tendría que reunir... Bueno, ya, después se lo voy a decir, ¿ya? Entonces, los dioses en sí querían deshacerse de Nakai desde un principio, ¿ya? Entonces, la chica también le dijo a Saru que se uniera con él para que ella pudiera obtener nuevamente sus poderes divinos, ¿no? Y lograra hacer la venganza contra los demás. Pero Saru sabía que esta chica era muy impulsiva, ¿no? Y que fácilmente iba a perder. Y le dijo que no, que de ningún motivo, porque inclusive Saru quiere mucho más a Hataruma que inclusive a Skye y que a todo lo demás, ¿no? Que en todo ese tiempo se acostumbraba a él, ¿no? Entonces, quedó en este capítulo, en ese momento, ¿no? En que Saru hablaba con la chica y el próximo capítulo 239 sería, pues, Saru vs. La Maldición de la Estrella Novena Etapa, ¿no? Entonces, algunos están preguntándose que si este va a ser en la pelea de Saru contra una pierna hexagonal. Ustedes saben que las piernas hexagonales tienen que tener un portador, ¿no? Para que pelear, para que sea absorbido y todo lo demás. Sería algo loco, pero Kenny nos está mencionando de que esta chica es demasiado impulsiva. Entonces, sería algo loco de que esta chica utilizará el poder, pues, de una pierna hexagonal, ¿no? Sinceramente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, comentarios para corazón. ¿Ustedes piensan de que esta chica, Nambi, usará el poder de una pierna hexagonal para pelear contra Saru? ¿O será otro enemigo? ¿O ustedes creen tercera opción que sí pelearía contra la pierna hexagonal? Aunque sería raro, ya que la pierna hexagonal tiene que tener más que todo un portador, ¿no? Bueno, en ese sentido. Entonces, lo que le decía es que Daruma dijo, ¿no? Que si Saru estuviera con él, no pasaría esto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Saru y Daruma ya son uno solo, ¿no? Entonces, ambos se complementan. Pero siempre Saru, por el momento de ahora, es quien tiene el gran poder. Es por eso que muchos decían en algunos comentarios que he visto en las páginas de Facebook, de que Daruma no sería nada sin Saru. Por ahora, quizás sí, no puede hacer nada. O sea, si no está Saru, Daruma es netamente el que pueda perder varias... Ha debido perder muchísimas veces, como ha perdido. Pero esto es por el momento. ¿Por qué? Porque todavía Daruma debe llegar a ser el más fuerte de todos. Yo ya les dije hace mucho tiempo. Les dije que le va a hacer como cinco capítulos. Que Daruma llegaría a ser más poderoso que todos los dioses, inclusive, ¿no? Y muchas cosas más, inclusive en los spoilers también se los dije. Y muchas cosas más. Por eso les digo, las cosas que les digo guardan. Inclusive di un super mega spoiler la vez pasada. Que es para el futuro también, ¿no? Entonces. Acá se habla de que... Dami ya ha sido la base de todo, ¿no? Que ni habló de que en su serie iba a haber bastantes traiciones. Bastante, bastante, bastante. Y ya pues ya las estamos viendo, ¿no? Pero al final, también les dije que lo hace como cinco capítulos de que Nakai está vivo. O sea, al final todos están vivos, sinceramente. No han muerto. Lo que pasa es que sus poderes, como han sido derrotados, sus poderes son ínfimos. O sea, son demasiado poquitos, ¿no? Kenny lo pone como que mueren. Pero al final estamos viendo de que no mueren, ¿ya? Están vivos. Todos están vivos. Todos, hasta la madre de Daruma, todos. Solamente que están esperando el momento preciso para derrotar a los dioses, ¿ya? Y ya Kenny explicará de esto más adelante. Ya yo no lo puedo explicar. Él tiene que explicarlo. Él es el único que puede explicar esto, ¿no? Hay varios que habían acertado de que ese dragón era un familiar de Daruma, ¿no? Este, había varios, ¿ya? Porque yo dije, ¿no? De que la persona que estaba dentro de ese dragón era alguien que ya habíamos visto en el pasado. O sea, en la hermana de Nakai. Que recién clave, recién sale, pero en el modo que yo lo dije, es como de que era alguien que ya hemos visto en el pasado. O sea, Nakai, pues. Entonces, ahí está. Nada más ahí está la respuesta. De que tampoco se les puede dar todas las respuestas así, no tan rápido, no, muchachos. Entonces, para este capítulo que se viene, que debería ser el día miércoles, ya Kenny avisará en su canal, en sus publicaciones o en la página también. O depende si en un rato me responde porque le he mandado un mensaje que me ha parecido algo raro lo que he visto en su video, ¿ya? Entonces, a ver qué me dice, pues. Porque lo normal es que sí haya video este día miércoles. Ya cualquier cosa ya les aviso, pues. No, ya Kenny nos avisa, muchachos. Entonces, lo que solamente se puede maquinar acá, es de que los dioses quieren acabar con todo. Pero, algunos pueden decir, ¿no? Oye, pero ¿por qué los dioses, ya, si se ponen, si muere Daruma, ¿no? Y lo van a querer matar más adelante porque nazca nuevamente como un castigador. ¿Por qué no lo han matado desde su tercera reencarnación? Ya, esa es una pregunta que Kenny tiene que responder. Sinceramente, ¿no? ¿Por qué los dioses esperarían de que todavía Daruma nazca, de que Daruma todavía se haga poderoso, de que Daruma siga avanzando? O sea, ¿qué clases de dioses son para que no puedan ver todo lo que está pasando? ¿No? O sea, esa es una pregunta que se pueden hacer. O sea, ¿qué clases de dioses, sinceramente, o son dioses normales, son dioses que no son poderosos porque hay más personajes? O sea, hay más seres, ya como un superpueblo, ¿no? Hay seres que están por encima de los dioses todavía. Uf, falta bastante. Entonces, si esos seres saben que Daruma es una amenaza, ¿por qué no los mataron en un inicio? ¿Por qué esperan tanto, no? Ya, esa es una pregunta que se la dejo a ustedes, muchachos. O es que esos dioses son, son este, que les gusta, les gusta ser derrotados. O sea, ya, eso se lo dejo a razón de ustedes, muchachos. Y Damiya, todos sabemos que Damiya, pues, tiene sus razones porque ha traicionado a Nakai. Ya, ustedes ya lo van a saber más adelante, pero no es que haya sido controlado por los dioses. Pero bueno, ya, ya, no tengo, no se las puedo decir así abiertamente, ¿no? Saludos a, esto, Clau Joa, uno de los moderadores del grupo, que es el más activo. También a Linares, quien es alguien que también sabe bastante de la serie, ya, que también es amigo de Kenny. Ya, saludos para él también. Y que se cambie de nombre, por favor, en la página de fans, porque quería ponerlo en moderador, pero como sale en japonés, no le entiendo nada. Entonces, así estamos, pues, amigos míos. Bueno, excelente capítulo del capítulo 138 de nuestro amigo Kenny. Cualquier pregunta, ya saben, que pueden dejarla en la página de fans de Kenny Rivera. Ahí siempre estamos ahí para responder esas preguntas, o si no, también los chicos, ¿no? Que saben bastante, también están ahí. Todos siempre, amigos míos, con respeto, por favor. Siempre con respeto para que no nos estén malogrando la página, ¿no? Y ya saben, ya les explico varias veces, cuando hay posts repetidos, no los aceptamos. Ya solamente, es que a veces mandan un post, el mismo post como 10 veces, ¿no? O sea, ese post de fui primero, fui primero, hay como, no sé, quién será el primero que ve el video de Kenny o que le da el like, el primer like. Pero siempre hay como, no les miento, 20 a 25 posts de soy primero, soy primero y todos son diferentes. O sea, los 25 personas llegaron al segundo, al video de Kenny, ¿no? Entonces, no aceptamos eso, porque son los mismos, pues, o sea, no, no sé, nadie llega primero, porque al final, cuando uno piensa que es primero, ya es el número 100, solamente que youtubers no lo detectan, ¿no? Se siguen marcando como 0 vistas, 0 likes, ¿no? Eso no significa que seas primero, sino ya serás el número 1000, 2000, quién sabe. Entonces, nada, amigos míos, nos vemos el día y mañana en un nuevo video en el canal de Goku más Pro, muchachos, no se olviden. Capítulo 58 también ya está lanzado, Pro, 57 ya está lanzado también en el canal de Goku más Pro. Un fuerte abrazo para todos ustedes, espero sus comentarios, muchachos. ¿Contra quién peleará Saru ahora? ¿Contra una piedra? ¿Contra Nambi con la piedra? ¿O otro personaje que haya llegado? Ustedes tienen la respuesta. Saludos.